Buenas tardes, Rafael Romero. Después de mucho tiempo sin participar en triales y todo este tipo de competiciones, hoy has estado aquí, has hecho un buen papel, has ganado en el Grupo B. ¿Cómo ha sido la experiencia? La experiencia ha sido fabulosa, ¿sabes? Después que me han dejado una moto de Rafa Villalobos. No hay que decir que la moto ha sido la que ha ganado, porque estaba de ahí a enseñar las piedras esas, ¿sabes? Pero ha sido una buena experiencia, después de 12 años, desde el año 98, 99, que no cogía moto de triales, ha sido la primera vez que cogió otra vez moto de triales y la verdad que me ha gustado la experiencia, me remueve si vuelvo a repetir, ¿verdad? Enhorabuena, primer clasificado Grupo B.